Pues han pasado 16 años desde que la pequeña Madeleine McCann desapareciera en esas vacaciones en el Algarve en Portugal cuando estaba con su familia, con sus padres. Los padres van con unos amigos a tomar unas copas, dejan a sus hijos dormidos y cuando vuelven, Madeleine no está. Y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella. Ha habido muchos avistamientos, muchas investigaciones, muchas teorías, incluso llegaron a acusar a los propios padres de Madeleine. Ahora el único sospechoso es un pederasta alemán que está en la cárcel, pero estos días atrás, este fin de semana, salta la noticia. Hay una chica, tiene 21 años, Madeleine tendría que tener 19, pero bueno, ella dice que no sabe muy bien cuándo es su fecha de nacimiento y asegura que es Madeleine McCann. La chica es esta, vean el vídeo. Ahí la están viendo. Se llama Julia, Julia Faustina, es polaca, es adoptada. Ella dice que ha pedido incluso la partida de nacimiento y que nadie se la ha podido facilitar. Ella dice que ha hablado con sus padres seriamente para que le digan de dónde procede, pero que nunca le han querido decir cuál es su nacimiento, su lugar de nacimiento. Y ella escucha una conversación de su abuela. Eso es lo que ella cuenta. Escucha una conversación de su abuela hace un tiempo en el que la abuela está hablando con alguien y dice que Julia es Madeleine McCann. Ella cree que físicamente es muy parecida. De hecho, ha habido una serie de comparativas que ha puesto en su cuenta de Instagram comparándose con Madeleine y lo que pide es una prueba de ADN. Se lo pide encarecidamente a los padres de Madeleine, a Kate y a Gary. Les dice, oiga, por favor, háganme la prueba de ADN porque yo creo que soy Madeleine McCann. Y creo que los padres, según ha publicado ella este fin de semana en su cuenta, han accedido a hacer esa prueba de ADN. Tenemos, nos está escuchando ahora mismo Irene López Asor, que es psicóloga y es experta en reconocimiento facial. Irene, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿cómo estás, David? Pues me alegro mucho de hablar contigo. Igualmente. Y de que participes con nosotros aquí en la huella del crimen, sabes que, me imagino que, sabes la noticia, hay una chica polaca de 21 años que dice, yo soy Madeleine McCann, entre otras cosas, porque me parezco muchísimo. Y ha puesto una serie de fotografías que a mí me gustaría enseñarte y que pudieras ver y que nos dijeras, tú que eres experta en reconocimiento facial, si puede ser o no puede ser esta chica que estamos viendo. Ahí estamos viendo las primeras fotografías. La de la izquierda es Madeleine, una fotografía que ya hemos visto hasta la saciedad. La de la derecha es la de esta chica, la de Julia, cuando tenía más o menos la misma edad. ¿Tú cómo los ves? ¿Crees que pueden ser la misma persona? A ver, yo estuve ayer mirando las fotos, estuve estudiando, de hecho estuve viendo el vídeo también de ella con 21 años, que como bien decías antes, pues no pueden ser edades, pero analizando, para mí no es la misma persona. Para empezar a hablar, la mirada. Tenemos que poner un poquito en contexto, es decir, si Madeleine, pues ojalá esté viva, hubiera sido la misma niña, es decir, el impacto traumático, no tienes esa mirada que tendría la segunda niña, que se le ve más subida. O sea, incluso lo avellanado que está, o sea, la forma de avellana del ojo que tiene Madeleine no lo tiene Julia. ¿Qué es lo que ocurre? Incluso el tono del pelo. Ha pasado muy poco tiempo en esas fotos de cuando son pequeñas que para que ese escurecimiento del pelo, el mismo corte, es decir, para mí no es la misma persona. Ahora bien, ¿qué es lo que yo creo que ha pasado? Yo creo que esta chavalita, pues quiere buscar sus orígenes como muchísimas chicas y chicos adoptados, es decir, que tienen la necesidad de saber su pertenencia, que él ha podido cuadrar, que ha podido ver el caso y ha dicho, pues igual, ellos son mis padres y quiero, por favor, que me haga una prueba de ADN. Esto es lo que yo creo que ha pasado, pero desde luego, físicamente, en lo que es analizando las fotos que me habéis pasado, para mí no es. Ojalá, porque, bueno, pues el caso estaría resuelto. Pero mira, Irene, fíjate, todos nos acordamos de la imagen de Madeleine que tiene, creo que se llama Coloboma, es una marca en el ojo, muy llamativa, y ella, Julia, dice, yo también la tengo, vamos a ver esas imágenes, esa fotografía en la que compara precisamente el Coloboma, que se llama, esa marca en el ojo. Sí, pero esta marca en el ojo no es tan rara, es decir, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, hay muchísimos niños, y niñas se dan más en mujeres que en hombres, que tienen un ojo de cada color, ¿vale? Entonces, claro, obviamente, como el porcentaje de la población es muy pequeñito, pues que te encuentres con alguien así es muy raro, pero no es tan poco habitual, con lo cual, para mí, es un deseo que tiene esta chavalina, Julia, que aparte, por edad ya no cuadra, porque como tú has bien dicho antes, tendría 19 años, no 21. Bueno, pero ella dice que no sabe exactamente la fecha de nacimiento, es decir, que cree que tiene 21 años, pero que puede tener 19, es lo que ella justifica la edad. Mira otras imágenes. Irene, te voy a mostrar más. Te voy a mostrar más. En la que las dos se están riendo, es una imagen un poco más coloquial, que a lo mejor también se ve mejor, porque no están tan posando, sino que se están riendo, en una ría normal, ahí las estamos viendo. Fíjate, en esta foto, si nos fijamos, para empezar a hablar del tono de piel, pero fijaros en los dientes, es decir, la separación de los dientes de un año de cuatro años, que es normal, que de hecho, hasta que no crecen esa mandíbula y esa dentadura no se juntaría, como cualquier niño o niña, pero fíjate que en muy poquitos años esos dientes están juntos, no le ha dado tiempo evolutivamente. O sea, aunque quisiera correr, hay demasiada poca diferencia para que, digamos, las muelas y todo el resto de dentadura hagan esta presión y vayan juntos los dientes. De hecho, la dentadura que tiene Madeleine, la están separaditos, es la típica dentadura que iría con aparato, o sea, se corregiría con aparato, no se corregiría, están demasiado separados. Si os fijáis, y supongo que estáis ampliando la imagen, son demasiada la separación a nivel milímetro que hay entre un diente y otro. Esta sería la típica dentadura que tendría que estar corregida más mayorcita, a partir de los ocho años, con aparatos. Y la nariz también me parece muy diferente, ¿no? La nariz, como más chata la de Madeleine, no la veo. Claro, o sea, y luego sobre todo la mirada, o por ejemplo, Julia, en la que está, no sé si estáis poniendo la que está vestida de comunión. Sí, la vamos a ver ahora, la ponemos ahora, la ponemos, la imagen de la que está vestida de comunión Julia, que también, ahí, la estamos viendo ahora, Irene. Vale, entonces, en esa imagen, por ejemplo, mirad, si nos fijamos en la mirada, incluso nos fijamos en la barbilla, es que la barbilla sale, que es un rasgo muy característico, en muchísima gente, es decir, no es solo en esa chica. Y esto, Madeleine no lo tiene, Madeleine tiene una fisionomía y un corte de barbilla que no vemos este, me voy a poner un poco de perfil, esto como salió para adelante. Sí. Esto es de nacimiento, ¿vale? O sea, esto no es porque te hayas caído en el parque, sino que ya directamente de nacimiento, esas mandíbulas están un pelín más adelante y se van corrigiendo. O bien, si no hay un problema en logopedia, o bien, con aparatos, si es que impide o incapacita al crío en una evolución lectora, lingüística o fonológica. Entonces, Irene, entonces tú, como experta, ¿se parecen en algo? Yo, para mí, no. Lo que creo que esta chica tiene un trauma importante que quiere saber sus orígenes, totalmente lícito, normal, y es lo que suele ocurrir en prácticamente, te diría, el 98% de la gente que es adoptada. Que los padres nieguen tanto ese oscurismo, ese no, te vamos a decir de dónde vienes. Hoy en día hay millones de estudios que no están para nada aconsejados. De hecho, prácticamente en todos los países hay un protocolo que se sigue en niños que son y en padres adoptantes. Entonces, yo lo que creo que esta chica, bueno, pues en esa necesidad de sentir su pertenencia, está buscando, pues, algo que le ancle en esa necesidad humana de sentir la pertenencia. Esta es mi opinión. Pues muchísimas gracias, Irene, por darnos tu opinión de experta. Un beso muy fuerte. Igualmente a vosotros. Hasta luego, Irene. Gracias. Hasta luego. Carlos García Barret, investigador, conoce muy bien este caso. De hecho, te has puesto en contacto con esta chica, con Julia Faustina. Así es. ¿Y qué es lo que te dice? Me puse en contacto a través de un correo electrónico que publicó ella misma, porque creo que con el día de hoy ya son cinco los días que lleva el perfil abierto de Instagram. De hecho, tuvo muchísima repercusión. Y tiene ya más de medio millón de seguidores, en tan solo cinco días. Correcto. Con muchísima repercusión, porque es un caso bastante mediático. Y bueno, yo como investigador privado, una de las opciones que tenemos siempre es el tema de la astiloscopia. Y al mismo tiempo, poder también recoger quizá con algún hisopo pruebas de ADN, etc. Entonces, en mi empresa lo hacemos mucho por el tema de robos. Cuando, por ejemplo, llega policía y no encuentra nada y no ve una motivación quizá en ese robo o algo así, y nos piden una segunda opinión, lo hacemos. Incluso por temas de paternidad, en temas civiles, lo hacemos muchísimo. Y a través de ese correo nos pusimos en contacto con ella y ella nos contestó y nos rogaba encarecidamente que hiciésemos esa prueba de ADN para ella. Entonces, le contestamos que podríamos hacer la prueba sin ningún tipo de problema, que sufragamos esos gastos para poder intentar sacar algo. Pero siempre tenemos que pensar que necesitamos la otra parte, hay que cotejarla. Claro, ella os puede dar una muestra para extraer el ADN, pero necesitéis también la muestra de los padres, por ejemplo, o de algún familiar directo de Madeline para cotejarlo, evidentemente. Claro, entonces se le aclaró, se le aclaró que esa es la tesitura que tenemos. Podemos darlo, pero, o sea, podemos hacerlo, podemos dar el test, el kit que nos envía el laboratorio para poder hacer ese análisis a Julia, pero luego necesitamos cotejarlo con una prueba biológica de esa familia. Da igual, o sea, hablo familia porque puede ser un hijo, un hermano, una abuela, pero evidentemente tendrían que dar ese consentimiento a los padres, o en este caso también, como hemos hecho otras veces, ir a buscar a esas personas e intentar recoger y recabar esa prueba de otra forma. ¿Quién es Julia? ¿Quién es Julia Faustina? También estás moviendo un poco en el entorno de Julia. ¿Qué te dicen de esta chica de 21 años que asegura ser Madeline? Bueno, las redes sociales hablan mucho y muchas veces entorpecen las investigaciones, pero también es verdad, la gran mayoría de las veces, pero también es verdad que muchas veces salen datos relevantes, por ejemplo, de personas que son muy cercanas y saben algo sobre esa persona también. En este caso hemos visto que hay personas que la conocen y dicen que puede sufrir un trauma de personalidad. O sea, es una persona que le gusta llamar la atención, según dicen, también habría que ver si eso es real o no, pero dicen que es una persona que ya se sabe y se conoce que en su ciudad natal, donde ellas la conocen, le gusta llamar la atención y anteriormente ya ha tenido algún conato de hacer otra cosa parecida a esta, que quizás no sea tan agravada ni sea tan sonada, porque este caso ya es demasiado relevante y lo sigue todo el mundo, pero que ya está acostumbrada a hacer cosas así. Eso lo ha dicho gente de su entorno, que la conoce, de su ciudad y que lo ha expresado en redes sociales. Correcto. En las mismas publicaciones que ella... Eso está este llamamiento, digamos, ¿no? Efectivamente. Ella es una mujer, una joven adoptada, que incluso ha llegado a pedir la partida de nacimiento, que no se la han facilitado, lo cual le hace sospechar todavía más. Pero sí es verdad que hay quien asegura, ha salido trascendido, que puede haber sufrido un estrés postraumático después de un ataque pederasta por parte de una persona, que yo no sé si eso está confirmado. La mejor prueba, David, es la prueba de ADN. Sin más, no hay que especular al respecto de ello. Es decir, la madre de Madeleine ha accedido a hacérsela, ellas se la hagan y que quiten todas las dudas. Es decir, porque al final es inflar un globo que no va a ningún lado. Es decir, la prueba de ADN te da una fiabilidad de un 99,9% de que sea o no deje de ser y ya está. No es muy caro tampoco el... Pero si eso es diferente, te quiero decir, no sabe lo que es, pero policialmente tarda más tiempo porque eso es una cosa muy delicada, pero es que no es que sea caro. Si es que es una cosa para descartar que pueda ser o no pueda ser. Ya no es la edad, no aparte de nacimiento. Hay dos tipos de análisis. Hay uno que es el cotidiano, digamos, que puede servir por una buena paternidad simplemente a modo informativo, y otra que el compañero también puede saber que necesita una cadena de custodia, que al mismo tiempo sí es judicial. Entonces, ese análisis, cuando se cotejan las dos muestras biológicas, dan un 99,9, o sea, es prácticamente coincidencia exacta. Pero, por ejemplo, como ha pasado con varios famosos, te podría decir nombres, al final, si tú no te prestas a hacer esa prueba, los investigadores podemos recabar esa información de otra forma, hacerle un seguimiento a la persona y recabar algún resto biológico de algún vaso, botella. O sea, yo, por ejemplo, lo he cogido de pañales. Lo he cogido de pañales. Si hubiera indicios suficientes como para que... ¿Puede haber indicios suficientes como para que un juez obligue a realizar estas pruebas de ADN? Correcto, es una segunda. Lo tienen que hacer de oficio. Exactamente. O sea, lo que dice la ley claramente es nadie puede ser obligado a tomar una muestra. Bueno, de hecho, incluso en temas sexuales, si no se somete voluntariamente a la furtiva bucal, pues tiene que haber un mandamiento para acordar con proporcionalidad que simplemente quitarle un pelo, ¿no? Pero en este caso nadie puede obligarte a tomar una muestra. Lo que ocurre es que la ley establece unas conclusiones al respecto de si tú te negas. Básicamente, negativa someterte a una prueba biológica, más indicios, más otros indicios, equivale a paternidad. Es decir, te puedes negar, pero como el juez vea que hay otros indicios, en este caso podríamos hablar de lo de la huella, lo de la enmienda de loco, etcétera, más algún tipo de carta, algo más, pues nos llevaría a paternidad. Por eso muchas veces oíse la prensa. ¿Cómo se ha negado la prueba de paternidad? ¿Cómo se ha negado? Hombre, se ha negado porque si él, en su foro interno, está convencido de que es del padre o la madre de esa persona, pues solo le queda una salida, que es intentar que el juez, en ese momento, con mi negativa, encuentre un indicio o no lo encuentre. Tenga una vía de escape, ¿no? Pero si directamente, yo sé que soy el padre, me suelta aprobada en blanco y en botella. Así que en España, insisto, no se está un obligado. Lo que te dice la ley es, la ley civil, es concretamente que con la demanda incorpores un principio de prueba que demuestre que tienes un buen derecho de una paternidad o maternidad. Y ahí ya entonces puedes pedir la pura paternidad y la otra parte, voluntariamente o no, se puede someter a ella en el artículo 767.4, concretamente, de la ley de judicialidad civil. En este caso, como las dos partes están interesadas en llegar a la verdad, digamos, tanto Julia, que le está pidiendo la prueba de ADN, como los padres, que se pueden imaginar, pues siguen desesperados, intentando saber qué es lo que ocurrió con su hija, pues parece ser, según ha publicado ella, no sé si está confirmado, pero ella ha publicado que los padres han accedido a realizar esa prueba de ADN y así salir de dudas. Brevemente, ¿qué os parece? ¿Creéis que puede ser ella? ¿Por el físico? ¿Hay parecido físico o no? Yo hay una cosa que creo que... La expert de Irene ha dicho que ni de lejos. Yo discrepo un poco en lo que opina Julia. Yo creo que realmente... A ver, te podría explicar. Morfológicamente, se pueden sacar más cosas. Pues, por ejemplo, esta niña es tremendamente inglesa. O sea, tiene una tipología que no es la tipología de una chica polaca. No tiene nada que ver. O sea, estamos viendo a una madre con una morfología delgada, un padre con una morfología delgada, y esta chica... Es la morfología, no tiene obesidad. Es su morfología. Entonces, yo no lo veo claramente, no lo veo tan claro. Y además, el tono de la piel de una chica inglesa es mucho más pálida y esta chica tiene una piel un poco más ceniza, que es, digamos, la tipología de la gente del este, ¿no? Pues entonces, ¿qué no lo es? Yo lo veo, sí, yo lo veo diferente. Yo creo que podría ser una coincidencia que realmente la chica sea adoptada y no conozca sus raíces y que, evidentemente, quiera saber. Y yo, desde primera hora, cuando contactamos con ella, me cabían mis dudas todavía. Yo tenía las dudas de que no sabía si sería, ¿no? Pero que, igualmente, quizás se le podría ayudar. Y, en este caso, el llamamiento que estaba haciendo, bueno, pues, igualmente, como otras veces se ha hecho de forma astruista, intentar ayudar, pues, creo que había la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Pero yo creo que no tiene un... Jorge, ¿tú lo ves parecido? Yo dejo a los profesionales esa labor, ese veredicto, si la experta ha dicho que no es, no es. A título particular, sin que sea relevante, en mi opinión, no importa a nadie, a mí, particularmente, no se me parece demasiado. A mí igual, a mí no se me parece demasiado, pero sí que deja claro, David, que en 2020 la Fiscalía ya la decretó con fallecida Madeleine, por eso la ansia de los padres de ver, o de encontrar, o querer saber algo más de ella. Es decir, hay un detenido por ello, y que es el causante, supuestamente, pero, vamos, ojalá Madeleine esté viva, pero a mí, particularmente, sin ser experto en el morfologismo, a mí no se me parece en nada, vamos, en nada de nada. Bueno, pues, estaremos pendientes. ¿Cuántos suelen tardar los resultados de una prueba de ADN? Aproximadamente una semana, dependiendo. Pero aproximadamente una semana. Una semana, si ya se realizan las pruebas, una semana podríamos saber descartar por completo o no. Claro, los anatómicos forenses suelen hacer, cuando hacen un auto hospital y el ADN, suelen tardar aproximadamente una semana. Ahora mismo hay un sospechoso en Alemania, que está encarcelado, además, por otros hechos, que es un pederasta conocido, que en ese momento de 2007 estaba precisamente por ahí, en la zona de Portugal. No sé si vivía allí o estaba de vacaciones. Creo que estaba también de visita. Y es ahora mismo el sospechoso oficial, digamos. Claro, ese por descarte al final fue el que quedó. También es verdad que a los 15 años en Portugal, creo que prescribe un caso de estas características y cuando estaba a punto de prescribir, pues, de alguna forma, detienen a este individuo, le declaran como sospechoso oficial para tener una prórroga y que no prescriba el caso y que siga todavía, creo que tiene 6, 7 años más de investigación. Se suele hacer para no archivarlo. Se suele hacer bastantes veces. Bueno, también es verdad que la gente debería de ver también, es un dato muy curioso, la vida que tuvo el detectivo privado que estuvo estudiando este caso. Al final acabó arruinado, acabó suicidándose en... ¿El portugués? El detectivo privado que contrataron. Ah. Sí. Lo contrató la familia. Correcto. Contrató la familia, se hizo un crowdfunding para poder recoger bastante dinero para poder llevar a cabo la investigación y, al parecer, no encontró mucho. Muy pocas evidencias, al final no prosperó la investigación, pero sí es verdad que él murió en unas extrañas circunstancias. Eso se podría ver. Que llegó incluso a acusar a los propios padres. A los padres fueron investigados. Fueron investigados. Investigados. La investigación portuguesa siempre acababa en que la culpa de la desaparición era de los padres. Acuérdense que ellos habían dado unas pastillas para dejar dormidos a los niños y una de las teorías es con Madeline se les ha ido de las manos y luego se han desecho el cuerpo porque encontraron además, creo que, ADN en el maletero del coche, de la niña y demás, cosa que también puede ser habitual encontrar ADN de un familiar tuyo en el coche, pero eso hizo que la investigación fuera encauzada a acusarlos que luego quedó en nada también. De hecho, tuvieron que pedir disculpas a los padres. Ellos denunciaron el que les hubiesen acusado. Eso también ha quedado de nada, pero tuvieron que pedir disculpas incluso. Siempre hay una línea de investigación que directamente hay que descartar y la policía tiene que tener en la mesa todas las cartas y es evidente, es que es lícito que se haga y al mismo tiempo los padres. Si hay una desaparición, en las desapariciones suele tener mucho que ver el hecho de cuál ha sido su tipo de vida, qué antecedentes hay en ese tipo de vida y en este caso estamos hablando de una menor. Por lo tanto, tienen que ser los padres los que directamente, como responsables, también puedan ser investigados. Es lógico, eso es muy lógico y es muy normal. Y luego también estaba la teoría, Alfredo, de la pederastia, la trata y el tráfico de niños y que eso siempre ha estado por ahí. De hecho, ahora el sospechoso es un pederasta. De hecho, un comisario portugués, que fue el que también fue apartado del caso, luego le inició aparte. Es decir, ha habido tantas cosas en esta investigación de este suceso, tan raras o tan mal llevadas, que es complicado hacerlo. Pero sí que tú eres padre, yo soy padre. Yo no dejo a mi hija, le doy una pastilla para dormir y la dejo en una casa y me voy a hacer cenar con los amigos y ese es el punto de inflexión importante. Policialmente te digo que, evidentemente, lo primero que miraríamos sería eso. Es decir, cómo dejas a tu hija de esa edad, le das una pastilla para duerma y te marchas a algunos con otros vecinos. Eso es lo normal para policialmente investigar, aunque luego después te digo, no se llegó a ningún fin. Se descartaron, se investigaron, se miraron. Al final llevamos a lo que llevamos y por desgracia, Madeleine, no ha parecido que esa es la pena.